¿Qué tal amigos? Un abrazo ya al estudio. Hoy quisimos hacer la zona de conflicto diferente y qué mejor que Manuel García, servidor Enrique Beas. Tenemos aquí nada más y nada menos que el buen Miki Huidobro y a Raúl Gutiérrez, campeón del mundo sub-17, justamente hace ya año, unos cuantos meses, acá en México y que además representa muchísimo el folclor de lo que va a ser durante este año, todo lo que es el hexagonal final para que México esté en el Mundial de Brasil 2014. Y justo contextualizar eso, ¿no? Hoy es un día muy importante, se empieza un proceso y aquí la pregunta es, ¿se empieza un proceso y dónde es el final? ¿El final es calificar al Mundial o el final es hacer la mejor actuación de un equipo mexicano fuera de nuestra tierra, no Raúl? No, paso a paso. Primero hay que calificar para poder aspirar a ser campeones o a buscar un lugar en un Mundial, hay que calificar. Entonces creo que hoy la selección empieza y seguramente va a empezar con el pie derecho para esa ruta. Digo, aquí vamos a quitarnos un poquito a lo mejor de los tapujos, ¿no? En esta zona del conflicto, queremos saber la opinión, más allá de que hoy, obviamente, el cargo, la envergadura de Molotov, pues queremos saber neto hasta dónde puede llegar la selección mexicana. ¿Cuál es el compromiso de la selección mexicana? Como que los veo muy pichicateros, ¿no? Como que de pronto dicen, pues mira, con que saquemos el resultado, con que saquemos los puntos es más que suficiente. Pues esa es una actitud en general del mexicano. A veces se hacen las cosas por cumplir. Yo creo que cuando se juega, esto es un juego, ¿no? Cuando se juegan este tipo de cosas hay que tener una vocación, hay que tener el sueño, ¿no? Que los chavos sepan que su sueño se puede hacer realidad, ¿no? Más allá de las presiones que puedan tener en sus casas o casos personales, etcétera. Yo creo que ahí es donde dice uno, ah, bueno, pues puede ser que igual en la selección no me funcionó, pero logré hacer con mi carrera algo interesante de este proyecto, etcétera, ¿no? Cada quien lo pueda utilizar para su propia causa, pero yo creo que aquí también se está jugando la causa de todos los mexicanos, ¿no? Entonces sí se necesita más que tener jugadores, a veces con mucho talento, tener jugaderos que tengan el compromiso con su país, con el deporte. Ahí está el punto. Pero a ver, yo te pregunto, ¿qué te hubiera gustado más? ¿Que nuestro México S-17 jugara bonito o quedara campeón? No, que quedara campeón, pero la eliminatoria es diferente. Hay una cosa en la efectividad y eso en la razón. La eliminatoria marca otra cosa. Con esa respuesta es tan simple como eso. No te sirve nada jugar bien sin la buena. Pero en esta zona, Raúl, pero seamos sinceros, en esta zona... Por eso, pero hay que calificar, hay que ganar los partidos, por supuesto. No conozco un entrenador y no conozco un equipo que nunca salga a ganar un partido. Pero el escenario es inmejorable, en eso no hay duda. No, bueno, por supuesto. Estamos de locales y hay que sacar ventaja de ser locales, pero los partidos hay que jugarlos. Pero ¿por qué ese discurso de los técnicos? No hay enemigos, hoy más que nunca no hay enemigos pequeños. El fútbol, ya un equipo mediano corriendo en pareja, por supuesto. Tú tienes una estructura, una infraestructura diferente que después ahí tienes que hacerla valer. Pero no puedes agarrar y ya decir, ah, sí, vamos a ganar caminando. Pero en ese sentido, Raúl, tú ya fuiste campeón del mundo en categoría sub-17. ¿Ves a la selección mexicana levantando el título con la selección mayor en este proceso o no? Pues yo veo en un futuro nuestra selección mexicana peleando una final y espero que la gane, que merezca ganarla. El cuándo, no te puedo decir. Yo sé que estamos en un proceso muy bueno, en un proceso donde todas las situaciones están cambiando y los resultados también avalan eso. Yo solamente lo digo por cuestiones de discurso. A ti, Raúl, te escuché decir que vamos a ser campeones antes de que se diera todo también lo del Mundial. Aquí, Miki, me preocupa nada más un poco porque sé que se va a calificar. O sea, dejemos a un lado eso. Me preocupa un poco nada más el tema del discurso, al decir, vámonos partido a partido. Pues claro que ese es un discurso muy de argot futbolero, pero claro que hoy tenemos a la mejor generación de la historia de futbolistas mexicanos. Yo lo creo. Sí, yo también. Yo también. En el deporte en general creo que México está sobresaliendo ya en varias cosas en las que antes ni siquiera volteabas a ver. Entonces, creo que el fútbol es una cosa que le gusta a la mayoría de las gentes. Si somos 117 millones de mexicanos, yo creo que es ya también tiempo de darle una alegría a nuestro país de alguna forma porque hemos pasado y sobrellevado muchas situaciones bastante penosas y bastante angustiantes como ciudadanos, etc. Yo creo que el fútbol es un buen reflejo de lo que puede llegar a ser un mexicano y más si hay esa generación de chavitos que son campeones que ya saben lo que es el triunfo, ya saben lo que es trabajar a fondo en un equipo, ya saben lo que es trabajar en equipo, hacer un buen grupo de gente. Son cuestiones también de procesos, o sea, España vivió algo similar, hasta también tenían la dichosa maldición de los penales, también ellos quedaban fuera, hasta que encontraron una generación y una forma de trabajar que fue evolucionando y esos mismos jugadores que fueron campeones en sus categorías menores, hoy mismo lograron un campeonato mundial. Para cerrar esta zona de conflicto, Emanuel, ¿te parece qué se pronostica entonces de parte de Raúl Gutiérrez y de Miki Huidobro para la selección mexicana, por lo menos este año, no? Pues este año yo creo que la selección mexicana, espero verlo en los cuatro primeros de las confederaciones, eso es lo que yo espero, y haciendo, pensando de esa misma manera para el mundial. Yo creo que llegan a semifinales, yo creo que ojalá que nos regalaran esa alegría a todos los mexicanos, es un proceso bien difícil, como dice Raúl, ya el fútbol ha evolucionado tanto que el nivel es muy difícil de medir la competitividad entre equipos, países, ¿no? Ya no puedes decir, antes jugábamos con Perú y luego goleábamos, salvo cuando se jugaba contra Teófilo Cubillas, ¿no? Lo que se me hace importante es que ya nos habla de ese quinto partido, dicen semifinales, y a mí me parece maravilloso, yo creo también que en confederaciones los vamos a ver en semifinales al menos, y por qué no pensar que lo mismo puede ocurrir el próximo año. La última vez que estuve presente con Miki le dije que te voy a ganar en ping pong y le gané, ojalá y que las cosas sean así, yo creo que México tiene que ganar la Copa Confederaciones y va a ser favorito junto con Brasil y junto con España, yo creo que lo veo más allá de semifinales de Copa Confederaciones, Copa ahora es un compromiso y que la eliminatoria, la eliminatoria sea perfecta, Muchas gracias Raúl, muchas gracias Miki, Manuel, regresamos al estudio.